La República Dominicana hoy está de fiesta porque Clarisa, también finalista, es otra de sus grandes representantes. Su belleza, talento y perseverancia en la vida han servido de ejemplo. Hoy podemos decir que Clarisa ha logrado su mayor objetivo, unir a su familia. Yo quiero la corona para darle inicio a mi carrera y poder cambiarle la vida a mis padres. ¿Quién será la cuarta belleza que entrará al cuadro de finalistas y competirá por ser la próxima reina de nuestra belleza latina? ¿Natalia de Miami o Mariana de Houston? Solo una de ellas llegará, la otra tendrá que despedirse esta misma noche. Noche en que nuestro jurado estará dando los últimos consejos para que usted, junto a ellos, elijan a la mejor representante de la mujer latina. Todo está listo para comenzar una noche intensa, donde las sorpresas y las grandes estrellas son el ingrediente principal. No se muevan ni un segundo, porque la gran semifinal de nuestra belleza latina comienza ahora. No se muevan ni un segundo, porque la gran semifinal de nuestra belleza latina. No se muevan ni un segundo, porque la gran semifinal de nuestra belleza latina. No se muevan ni un segundo, porque la gran semifinal de nuestra belleza latina. No se muevan ni un segundo, porque la gran semifinal de nuestra belleza latina. Y es como es, aquí no queda nada, a mí me toca perder, tal vez Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas trigo en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te pasó, y aun te amo a pesar de que ha sido mi peor error Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas trigo en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te pasó, y aun te amo a pesar de que ha sido mi peor error Nuestra belleza la gira Bienvenidos a la semifinal Buenas noches familia, ella es Alejandra Guzmán Ven para acá Alejandra Venga mi reina Corre, 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 corre Que belleza Alejandra, gracias por decir presente, toda una reina Acompañarnos, gracias mi corazón, en esta noche tan importante, noche de semifinal Que emoción y que bellezas, que gusto ver tanta belleza latina Incluyéndote por supuesto Muchas gracias Tú eres de las principales Enanita pero también Mi vida, de lo bueno poco mi reina Oye, además sabemos que estás de gira, ¿verdad? ¿Cierto? Cuéntanos, ¿dónde? En México, en Estados Unidos, junio, julio, agosto y septiembre Y también preparando nueva producción musical, ¿cómo viene eso Ale? Muy bien, voy a estrenar una canción en Miami Bash con Farruko Está muy rockera el nuevo álbum, va a estrenarse en agosto y estoy muy contenta Me encanta tu look, estás guapísima Hermosa, hermosa Alejandra como siempre Gracias, gracias Que está llena de sorpresas, ella, pero esta noche también está llena de sorpresas ¿Quieren saber por qué? Sí Miren eso Hola chicas, ¿qué se siente ser finalista Alemania? Yo estoy súper contenta, ¿y ustedes? Ay no, sí, yo también La verdad es que nunca pensé poder llegar tan lejos Hoy la producción nos dijo que tenía un día perfecto para nosotras de relajación Particularmente en la piscina ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, mira esto! ¡Hola! ¡Hola! Pero la verdad cuando llegaron los chicos yo como que me... ¡Auxilio! Gracias ¡Auxilio! ¡Era una Francisca Buzona! ¡Me pone nerviosa! No, pues con razón, todas terminan con sus móviles Que yo soy una chica decente No, es másでは- ¿Cómo las hormonas están revueltas? ¡Babys, esto es actuación! Con esto me obligaron a hacerlo, no lo puedo decir. ¿Tienes faltado? Tres, cuatro. ¡Ay, Dios! Todo muy sensual. La verdad que nos estábamos pasando un día increíble. Brindemos por las finalistas de... ¡Nuestra belleza latina! Caballero, caballero, espérense. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Voy bien? Pero que qué, como dicen por ahí. Si ustedes se sorprendieron, chicas, me imagino que usted en la casa también está con el ojo cuadrado así como nosotros. ¿Lissandra de vuelta? ¿Qué pasó? ¿Por qué regresó? ¿Y qué va a hacer? ¿Será que se va a unir a las finalistas? Eso lo sabremos más adelante. Tremenda sorpresita, muchachas, ¿verdad? Sí. Bueno, esas caritas lo dicen todo. Pero, en lo que averiguamos por qué regresa Lissandra, les vamos a mostrar de qué se trata el reto esta noche. Está muy bueno, miren eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hijos! Cuando quiere algo, pelea por lo que desea. Así que lucha mucho por lo que ella quiere. Puedo comparar, pues, a Natalia con una serpiente porque pienso que ella es adaptable y que también es fuerte. Es muy rápida para pensar y salirse de las situaciones y de los problemas. Identifico a Mariana con esta rata aquí porque se ve tan tierna y Mariana es una persona tierna. Es una rata, pero se ve inofensiva, no sé. A la que identifico con una araña es a Katherine porque me parece que es una persona fuerte que lo que dice se te queda grabado. Las cucarachas hayan la manera de sobrevivir y Natalia ha sobrevivido muchas nominaciones aquí durante la competencia. Hola, niñas. No me esperaban, ¿verdad? No. Ah, ya veo que tienen todas las fotos de los animales en la mano. Sí, sí. ¿Ustedes saben para qué es esto? No, ¿para qué? Eso va a ser una sesión de fotos con los animales. Pero yo les voy a dar la oportunidad de que puedan intercambiarse si no les gusta a uno, el otro prefiere a la otra. ¿Tú quieres cambiar, Francisca? Yo prefiero la colega. ¿Ustedes creen que voy a permitir que ustedes escojan los animales? Ay, Josmel, tú siempre con tus sorpresitas, solo hay que ver cuál fue el animal que le asignaste a cada una y por qué. Yo me muero por verlo, pero tengo que decirles que me encantó esa imagen. Muchachas, es una bendición que ustedes estén aquí. Es una oportunidad de oro y así las quiere ver nuestra audiencia, juntas, unidas, en armonía y realmente, pues, alimentando lo que es una verdadera amistad. Bueno, pero yo voy a pasar precisamente con otro amigo que está con unos invitados muy especiales. ¿Cierto, Javi? Mis bellezas en una sesión de Fotos Salvajes, eso me gusta bastante, Chiqui, pero bueno, aquí me encuentro con la arrolladora Banda Limón. Fuerte el aplauso para ellos, bienvenidos, muchachos. Hay una historia de atrás de que estemos aquí, estamos platicando puras cosas que no vamos a platicar. Pero no podemos platicarlas solitariamente. Oye, lo que sí es que ustedes dijeron, hay bellezas, ahí vamos a estar, ¿cierto? Pues fíjate que como son tantas, alcanzamos también para ellas, somos como parejos. De hecho, nuestros compañeros, somos 17, pero nuestros compañeros están de mirones allá. Allá andan viendo, a ver, andan viendo a ver qué se encuentra, ¿no? Nos gusta verte también a ti. Muchas gracias, igualmente. Oye, además vienen con el tema, lo hiciste otra vez, ¿verdad? Número uno en las listas, ¿les ha ido muy bien con esta canción? Nos ha ido muy bien y de repente así como que me confundo porque lo hice otra vez el primer corte y tenemos un corte en México que se llama Confesión, hicimos un video muy padre en un lugar de Jalisco que es maravilloso. Ojalá que lo disfruten porque en una semana ya va a salir y es una historia muy triste. La verdad es muy triste, es muy dramático, pero te enseña muchas cosas, es como pierdes cosas, personas, pero hay que seguir adelante, ¿no? Leyes de vida, mi hermano. Leyes de vida. Pues bueno, ya mismo van a subir al escenario a cantar y a enamorar con su música a mis hermosas mujeres, ¿cierto? Pero antes, cuéntame, ¿cómo les diría a ustedes con serpientes, lagartos, zorros, cacatúas? ¿Manejan bien ese tipo de animales? No, mal. ¿Mal? ¿No se les da? No, 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 escucha bien, con esos animales, con esos animales, mis bellezas tendrán que posar para su prueba de esta noche. Tienen que ver las fotografías, ¿eh? Le hemos titulado esta sesión de fotos, bellezas salvajes. ¿Les va a gustar, eh? Me va a encantar, no, me gustan ya. No, vas a ver ahorita, ahí les dejo, público querido, algunos audiovisuales, cuando Catherine descubre el animal con el cual tendrá que posar. Chequen por ahí, no le cambien, por favor. Ya regresamos a esta, la semifinal de nuestra belleza latina. Eso vaya. Hola, encontré un nuevo cómplice de belleza. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Acaso soy yo? No. Es la nueva Colgate Optic White Express White. Tiene un ingrediente blanqueador recomendado profesionalmente, peróxido de hidrógeno, para dientes más blancos en tres días, sin el lío de los tratamientos de blanqueamiento. Para brillar, sin tanto lío, nueva Colgate Optic White Express White, dientes más blancos en tres días. Yo también voy a ser una de las finalistas de nuestra belleza latina. ¡Bien! 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 ¿Cómo es esto? Ya saben, voy a suplantar la eliminada. ¿Sí? La eliminada de este domingo. Así que, pues la que salga, pues por ella entro yo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y continuamos en la gran semifinal de nuestra belleza latina. Ahí vimos a Lisandra anunciando su regreso a la competencia. ¿Será cierto, chiquita? Bueno, noche de sorpresa, mi querido Javi. Hay que ver por qué regresa. Pero, señores, de inmediato nos colocamos de pie para saludar a nuestro panel de jueces, que hoy están más elegantes que nunca. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. ¡Felices Pascuas a todo el mundo! ¡Felices Pascuas! Igualmente, Yomari, Jackie, guapísima, como siempre. ¿Cómo estás? Ustedes también, muy bien. Encantada. Oye, anteojos, Javier, anteojos. Veo un brillo ahí medio despampanante, como que le faltaba algo a tus zapatitos, Osbel. No, me tiré un brillito esta noche. ¡Ah! Sí. Ay, y te veo además como con el espejito en mano. ¿Qué pasó, Esteos? Sí. Espejito, espejito. Dime lo que ves en el escenario en este momento. Veo cinco cenicientas nerviosas y cansadas. Solo una será la reina. Y las demás serán olvidadas. No, 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 Chiqui, no, espejito. Más que olvidadas, recordadas. Porque han hecho un excelente trabajo. Gracias, Osmel. Así están las cosas esta noche, Chiqui. Bueno, chicas, les recuerdo que hoy el jurado dará su última evaluación de la temporada una vez, pues, ellos vean cómo le fue en el reto de la foto salvaje. Así es. Y luego de que todas sean evaluadas, se enfrentará a la pregunta final. La respuesta a esa pregunta será la más importante de la temporada. Porque podría determinar el apoyo que reciba del público en la votación final. Le recordamos que la nueva reina de nuestra belleza latina será elegida por el público y nuestro jurado. Así que esta noche es la más importante de toda la temporada. Hoy todo lo que haga o diga cuenta más que nunca. Así es que mucha suerte. Dicho esto, comenzamos con el reto. El reto lo hemos llamado belleza salvaje. Aquí se evaluará la habilidad que tuvo cada concursante a la hora de realizar una sesión de fotos con un animal salvaje asignado por el zar de la belleza Osmel Sosa. Ellas tenían que estudiar a su animal para poder capturar alguna característica y así transmitirla en su sesión de fotos de una manera natural y sexy. ¿Qué les parece si vemos cómo le fue a Catherine de Puerto Rico? Ahí está. Bueno de ganas, bueno de ganas. Catherine, tú eres muy valiente. Pero hay un miedo que tienes que vencer. Este reptil tiene la sangre fría y puede intimidar a cualquiera con su mirada. Como alguien que yo conozco. Concéntrate que tú lo puedes vencer. Me imagino a qué animal me refiero. Ay, ¿por qué? Hay tantos animales que yo. Coe. La fuente. La fuente. ¡ Reporter! ¡Qué malビada! ¡Ay, mi verdad! ¿Cómo estás? ¡Es morir! ¡Es que caí! O sea, su cara es amigable. Y la foto no puede ser así. Sí, sí. No, no. Me va a ayudar. Vamos a hacerlo, ya estoy pasando este miedo. Por favor, ¿en serio? Ay, I'm sorry. Oh, yeah, I'm sorry. Ya, te saqué 70 libras del cuerpo. O sea, yo creo que realmente su peso es 70 libras. Pero, pero, ¿eh? Que se escuche, por favor, fuerte el aplauso para Puerto Rico y su finalista, Catherine. Quien, además de enfrentar su fobia a las serpientes, dominó de manera magistral su sesión de fotos. Veamos el resultado final. Adelante con la fotografía, por favor. ¡Guau! Ahí la tiene. ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Impresionante, señoras y señores! ¡Qué cosa! Vamos de inmediato a ver qué piensa nuestro jurado, Yomare. No me digas, por favor, que no se ve sensacional. No, es espectacular. Hoy yo creo que ya es como la final, o sea, es la semifinal, pero es un poco como la final. Y yo he hecho como un recuento esta semana de todo lo que he aprendido de vosotras y de todo lo que he visto. Creo que tú, de todas las chicas, has sido la que más has sabido proyectar en el escenario. Has sabido cantar, has sabido bailar y creo que esto te lo tienes que llevar tú, nadie más. Creo que tienes una virtud muy fuerte, que es la comunicación, eres buena comunicadora. Como consejo, me encantaría que en el mundo de la televisión, ya te lo dije antes, tú quieres controlar mucho todo. Las redes sociales y todo, y todo este mundo de la televisión, hay mucha gente que te va a lanzar sus inseguridades en ti. Nunca te lo tomes personal, porque todas las chicas cuando esto termina se toman muy personal las cosas negativas que la gente le dice y para adelante. Ha sido una muy buena concursante. Gracias. Bien dicho, Yomari, muchas gracias. Jacqueline, estoy contigo. Producción, ¿puedo tener esta fotografía en mi computadora para mi wallpaper? Por favor, no les cuesta nada. Perdón, petición personal. Y aquí es que está espectacular, la verdad. Obvio, obvio, te entiendo perfecto. Te ves una diosa. Gracias. Divina. Catherine, es de tus mejores fotos. Además, te felicito por lo que tuviste que hacer. Yo no lo hubiera podido hacer. Con una fobia así, te vi llorar. O sea, se ve que fue neto lo que tú estabas sufriendo. Y ver esa fa... Sí. Normalmente es súper mega like. Me encantó. Gracias. Jacqueline, ha tenido que aprender a convivir con este tipo de animalitos, ¿no? Dentro de la mansión, digamoslo así, Osmel. Pero, niña, esa pobre víbora pensó que estaba en las cataratas del Niágara, con todas las lágrimas que tú echaste sobre ella. Casi que la ahogas. Pero yo te pedí que enfrentaras tu miedo y lo hiciste. Y estuviste fantástica. Gracias, gracias, Osmel. Excelente evaluación para Catherine. Catherine, ven para acá, por favor. Ven para acá, ven para acá. Felicidades, de verdad, ¿eh? Gracias. Espectacular la fotografía y superar ese miedo. No cualquiera. Te felicito, de verdad. Gracias. En este momento, hay alguien que te envía su apoyo. ¿Ok? ¿Quieres saber de quién se trata? Sí. Yo también. Vamos a ver. Hola, mi amor. Quiero que sepas que te amo y que estoy muy orgullosa por todo lo que has logrado. Y espero que logres mucho más. Tráeme la corona. Te llamo a tu abuela. Hola, Catherine. Te enviamos muchos saludos. Sé que tu hermano, Jovel, está muy orgulloso de ti. Tus sobrinos y yo te estamos apoyando. Y deseamos que tengas un mayor de los éxitos. ¡Qué mejor que la puede tu familia, Catherine. Y tu abuela diciéndote, por favor, tráeme la corona, te habla tu abuela. Por si hubiera la duda, ¿no? ¿Cómo se llama? Qué rico, abuelita blanca. Ah, preciosa. Mándale un beso, por favor, y un saludo desde acá. Y tus sobrinos también, ¿verdad? Sí, Joel y Diego. Cómo los amo. Son mis príncipes. Gracias, de verdad. Gracias a toda la producción. Gracias, Univisión, por darme esta oportunidad. Ha sido más que mágica. Una bendición. Muy bien. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Además, el apoyo de la familia en estos momentos es lo más importante para ella. Así que mucha suerte, Catherine, y que gane la mejor. Y si usted quiere que Catherine se convierta en la próxima reina de nuestra belleza latina, no le cambie, que más adelante le diremos cómo votar por ella. Ahora hacemos una pausa comercial, pero cuando regresemos, Francisca se pelea con su mascota. ¿Por qué? Bueno, enseguida le contamos. Además, Natalia y Mariana aún están en la cuerda floja. ¿Cuál de ellas se unirá al cuadro de finalistas esta noche? En solo minutos lo sabremos. Esto es Nuestra Belleza Latina en su gran semifinal, familia. Lo último en belleza, el Look Fit. Yo, Look Fit. Nueva base Fit Me Matiproles de Maybelline, New York. Más allá de combinar con tu tono, esta base se ajusta a la textura de la piel. Es como lucir la talla perfecta, pero para el puti. Los micropolvos geniales borran los foros y absorben la grasa para un acabado mate y natural. Adiós, fielgrasa. Nuevo Fit Me Matiproles en 16 tonos distintos. Crucefi ahora. Tal vez es ella, tal vez es Maylline. Y continuamos aquí en Nuestra Belleza Latina en su gran semifinal. Y me encuentro con Francisca de Nueva York. ¿Cómo estás, querida Francisca? ¿Qué gusto verte? Gracias. A ver, dime algo, Mariana o Natalia. ¿Quién crees tú será esa cuarta finalista? Dime. Mariana. Mariana. Bueno. Espero que Mariana. Mariana. ¿Sí? Sí, sí, yo quiero mucho a Mariana. Mariana y yo tenemos una relación muy bonita. Y en realidad, nunca imaginé estar en el cuadro final, pero si estoy en el cuadro final, me gustaría que Mariana estuviera conmigo. O sea, tu voto nos quedó claro, es para Mariana esta noche, pero bueno, cambiemos un poco el tema y hablemos de ti. Mariana, yo no sabía que cuando tú llegaste a los Estados Unidos vendías ollas en un supermercado. Todo es cierto, qué maravilla. Cuéntame un poco acerca de esa época de vendedora, ahora estrella de televisión. Ay, qué bonito suena. La verdad es una historia sensacional. Cuéntame. Bueno, en realidad sí, cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, soy la primera de toda mi familia que está aquí. Yo dije, un día me fui a buscar el sueño americano, como viene todo el mundo. Mi primer trabajo fue como vendedora de ollas, me pagaban por comisión. Definitivamente era muy mala vendedora, no ganaba dinero y fue uno de mis primeros trabajos. Mucha gente me conoce por ahí, van a decir, ay, mira la muchacha que me vendía ollas. Porque tocaba puertas, paraba a la gente en la calle para que me compraran. Fue muy difícil para ti, tengo entendido, ¿no? Sí. No tenías casa, te la pasabas de un lado para el otro, con la maleta hecha, en fin. Hasta que llegó, hasta que llegó, te voy a decir quién, la doña. La doña. La doña, ¿no? Como tú cariñosamente le llamabas a esa mujer. Sí, yo, bueno, hubo muchas personas que me ayudaron en mi vida y siempre a mí las señoras le daban, me tenían mucho cariño. Y me guardaban comida, y me guardaban regalitos y cositas y así. Oye, pero tengo entendido que la doña fue quien te dijo que vinieras aquí. Mi doña, sí. Sí, tu doña. Ella siempre me ha apoyado y me dijo que viniera y que me iba a ir bien. Y me dijo, cuando tú llegues allá a porte de reina y segura, yo espero haberla hecho sentir orgullosa. Oye, y me dicen por ahí que la comida favorita tuya son las lentejas. Las lentejas. Ajá. ¿Ves que vienen informados todos o no? Te están dando información de mí por ahí. Bueno, pues tengo mis contactos, Francisca. Tengo mis contactos, es alguien importante mi fuente. Regularmente no se revelan las fuentes, ¿verdad? Pero es la propia Regina, mira, la que está produciendo el programa en este momento. ¡Ahí está tu doña! ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Mi amor, produciendo el programa para ti. Pero qué bella, produzca eso bien para que la gente vote por la vida. Tú sabes que esto fue hecho, eso es todo para ti, para que tú pongas lo mejor. Tú sabes que siempre te dije que tú eras lo mejor, que tenías tu talento, que fuera tú misma, que Dios te iba a ayudar y que tú podías, tú puedes, tú puedes y tú serás. Olvídate, tú puedes. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fuerte el aplauso para Regina, ¿qué tal? Aquí, casual, produciendo nuestra belleza latina, ¿no? Pero mira, ella llegó y consiguió trabajo más rápido. Luego, luego de volada, de haber sabido, ¿no? Qué cosa, oye, le voy a pedir a Regina, Francisca, que llegue hasta acá, hasta el escenario, para que te dé la bendición como es debido, ¿te parece? Sí, claro. Porque seguramente te ha traído muy buena suerte en tu vida y en tu carrera, ¿eh? Definitivamente, ella me acogió, me dio casa, me dio comida. ¡Qué historia! Me dio buenos, me dio mucho, fue como mi mamá. Fuerte el aplauso para tu doña, para Regina. ¿Dónde anda? Oye, vamos a ver cómo te fue la sesión de fotos, ¿no? De eso estábamos hablando antes de entrar al aire, en lo que Regina llega para acá. ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, chequen esto. Sí. Sí. Francisca, te tenía que tocar un animal parlanchín. Pero con el pico también puede lastimar. No quiero que lo hagas más de chistosa. Ahora te quiero ver diferente. Te quiero ver glamorosa. Te tocó la cacatía. Te voy a hacer algo. ¡Ay! ¡Me pica! ¡Ay! ¡Eso me está mordiendo! ¡Ay! Ven, chiquita. Espérate. Tú y yo tenemos que ser amigas primero. ¡Ay! ¡Pero no me muerdas! ¡Ay! 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 ¡Me está mordiendo! ¡Ay! 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 ¡Esto! Middles Men La pareja perfecta En realidad a mí el tema del photoshop me asusta un poco Porque yo no tengo tanta experiencia como eso de modelaje y así Tengo miedo pero voy a dar lo mejor de mí con mi amiga aquí la cacatúa Yo creo que vamos a hacer un buen trabajo Todo lo que Osmel me pidió fue el glamour en una botella Más tema de Charly porque si no... Bueno ahí está señoras y señores, ella es Francisca de Nueva York Al principio, al principio tengo que decirlo, no sabía yo bien quién era la cacatúa Pero luego ya me quedó más claro Es que gritabas más Francisca tú que la cacatúa Y bueno ya está acompañada por nuestra señora productora del día de hoy Regina, su doña Fuerte el aplauso para ella por favor Y ahora vamos a ver el resultado final de esta fotografía ¡Wow! Espectacular sin duda alguna Yomari, te escuchamos con atención por favor, adelante Bueno, primero Regina, felicitarte porque todos los que somos inmigrantes y hemos dejado nuestras familias atrás Siempre hemos tenido madres, madres en estos países que nos quieren como hijos y nos ayudan y nos abren puertas Y nos llevan a todos lados un aplauso enorme para ti porque como... Usted representa eso y mucho más Francisca, en mi repaso de todas creo que tú te llevas la palabra humildad Para mí la humildad es la igualdad en el corazón Cuando miras a la gente y de corazón sientes que todos somos iguales Tengo claro que has roto moldes Ahora ya hay muchas chicas que saben que hay una reina diferente Entonces eso les abre la puerta y les da esperanzas para un día ser reina Creo como consejo, como consejo, nunca te olvides de ser versátil Tienes un don que es la comedia Pero también tienes un cerebro, eres una mujer inteligente y sabes hablar sin hacer comedia Entonces nunca te olvides de eso, ¿ok? Felicidades Gracias Te decido lo mejor Gracias Gracias, Yamari, que para añadir un poco se necesita mucha inteligencia para hacer comedia Buena comedia, mucha Jackie, te escuchamos Francisca, felicidades, nunca dejas de sorprenderme Gracias El resultado fue impecable Primero tu actitud con tu animalito, el baile, la amistad que lograste ahí Otra cosa, tu cuerpo es espectacular Gracias Te vi brincando en el video, no se te mueve ni un gramo Y no hace ejercicio, ¿eh? No hace ejercicio, es genético ¿Cómo que no? Es genético ¿Tienes esos brazos nomás porque Diosito quiso? Sí, así mismo Esta semana que le hemos comentado, hemos visto unas fotos que ha puesto en Instagram Que tú eras una chica gordita Sí, yo desde los 14 años fui gordita Y luego, bueno, rebajé en un tiempo, una etapa de mi vida, como en los 18, así Y luego engordé otra vez ¿Y por algo de magia? Ahora bajé de peso y esto es lo más flaco que he estado en toda mi vida O sea que las lentejas, adiós las lentejas ya Ya no más lentejas, Regina, por favor Oye Le quitamos las lentejas ya Voy a comer lentejas para estar con Francisca, discúlpame Así es, gracias, Jackie Te ve divina, Francisca, te felicito El resultado me encantó Gracias Así se ve estupenda Gracias Así como estás, te ve estupenda Gracias Ahora, fíjate una cosa Regina, esta niña sin duda alguna es una cajita de sorpresa Porque yo no sabía que ella podía hablar en cacatúa Ella y el pájaro se entendieron perfectamente bien como si fueran íntimas amigas Felicidades, Francisca Muchas gracias, gracias Osmery Muchas felicidades, Francisca Ustedes en sus casas, si quieren que Francisca sea la nueva reina de nuestra belleza latina No pueden moverse porque enseguida le decimos cómo votar por ella Ahora yo paso con mi bella Chiqui Inquirá Delgado Chiqui, adelante Qué bello momento, Javi, gracias Y sí, la conversación en las redes sociales está que arde Todo el mundo está hablando del regreso de Lisandra ¿Será verdad que llegó para quedarse? Eso ya mismo lo averiguamos Y usted, únase también a la conversación y déjenos saber qué piensa Hágalo utilizando el hashtag NBL Y ahora, qué tal si vemos cómo les fue a las bellezas con otro de los retos Que tuvieron que enfrentar esta semana Esta vez fue de Colgate Optic White Quien dictó las reglas Ahí está Bueno chicas, bienvenidas al reto de Colgate Optic White Gracias El reto de hoy es muy interesante Y la verdad para mí muy divertido Las chicas van a poder seleccionar Varias piezas de un grupo de ropa Que ya previamente lo seleccionamos nosotros Pero las chicas van a tener los ojos vendados Así que no van a saber cuáles están escogiendo Hay piezas extravagantes Un poco fuera de moda Fuera de temporada Los colores como que no, no machan muy bien Pero lo más importante Es el apoyo de su mejor cómplice de belleza La nueva crema dental Colgate Optic White Express White Les dimos algunos momentos a las chicas Para que revisen la ropa antes de vendarle los ojos Pero en el momento que esta plataforma dio vuelta Todo cambió Cuando yo vi la ropa que había elegido Decidí hacer una creación basada en los trajes típicos No sé si yo usaría esto en mi vida real Pero la verdad que me encantó el reto Y lo más importante de todo Que me divertí Tuve que inventarme algo No sé qué fue lo que me pasó Que me fui con todas las plumas Como que yo era parte de la familia peluche Tengo un calor increíble Me pica toda la piel Y cuando vi mi ropa todo estaba feo Parecía como un pequeño payaso Esta pulsera Pero bueno, dije Espero poder salvar mi outfit con mi sonrisa Escogí un traje perfecto Pero como pueden ver Una camisa de hombre No importa lo que tengas puesto Siempre tengas una sonrisa en tu rostro Yo creo que vas a demostrar seguridad y confianza Cuando me abrí los ojos Y vi lo que tenía en las manos Que vi esto Y mi vestido fabuloso amarillo Yo dije no La sonrisa es lo más importante Y fue lo que yo traté de demostrar Con mi look y en el reto colgarte Espero que la foto Por favor hayan capturado mi sonrisa Se han enfocado en eso Porque tengo una comezón Y una picazón Que me tengo que ir a quitar esto Pero rápido Ay, como me reí Me encantó eso Yo siempre lo he dicho La mejor curva de una mujer Es su sonrisa Y no importa como luzcas La sonrisa Siempre debe ser la protagonista Bueno, pero lo que todos quieren saber La ganadora de los 10 mil dólares Del reto de Colgate Optic White es ¡Uy! ¿Quién será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién será? ¡Uy! 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 ¡Felicidades, muñeca! Colgate Optic White Hoy te regala 10 mil dólares Nosotros celebramos Hacemos una pausa Y al regreso Clarisa nos muestra Cómo le fue en su sesión de fotos Además, averiguamos Por qué regresó Lissandra Y ya mismo Sube al escenario La arrolladora banda El Limón Esto y mucho más Aquí, en esta semifinal De Nuestra Belleza Latina Ya volvemos Y continuamos aquí En Nuestra Belleza Latina En su gran semifinal Y queremos volver a felicitar A Clarisa por haberse ganado Los 10 mil dólares Que han sido depositados A su tarjeta prepagada Univision Mastercard La forma más fácil Rápida y segura De manejar tu dinero Y si ustedes Aún no tienen su tarjeta ¿Qué esperan? Visiten Univisiontarjeta.com Para más información O llamen al teléfono Que aparece en pantalla Y precisamente Llegó el turno Para Clarisa Veamos Cómo le fue En su sesión de fotos Chequen esto Clarisa Este animal Este animal es un predador agresivo Que todo el mundo teme Pero también puede ser muy elegante Vas a tener que tejer una relación Muy íntima Con esta amiguita Te tocó La tarántula Ay, no, por favor No Ay, no Ay Camina Ven, tarantulita Muévete, por favor Ayúdame Y no camina Y esta patita Ay, Dios mío Se está moviendo Mira, mira para acá arriba Ay, se movió Jamás en mi vida Yo había tenido esto De por Dios Relax Le tenía más miedo Antes de empezar el Photoshop Creo que Que fue un éxito Lo único que me motivó a mí A vencer el miedo Es la corona Hasta TVC Si gano la corona Ok Si la gano Que se escuche El aplauso para Clarisa Dominicana Radicada Nueva York De inmediato Vemos el resultado final De la foto Por favor Muere de ganas Vaya Ahí la tienen Señores y señores Impresionante Ella es Clarisa Pero ¿Qué piensa Nuestro jurado? Jomari Adelante Mi bella Clarisa Felicidades La foto es impresionante Gracias Esta semana Estaba una amiga mía Se llama Kate Y tiene una hija Que se llama Vale Que tiene 8 años Y yo siempre le pregunto Todas las semanas Cual es la chica Que le gusta Y vive enamorada De ti Entonces yo creo Que tú has representado La elegancia Entonces muchas niñas Han mirado Hacia ti Como Tú sabes que muchas niñas Quieren ser reinas Entonces tú les has Enseñado eso Una elegancia Siempre has sabido Ser elegante Siempre has sabido Caminar bonito Tener una sonrisa Y creo Y creo que eso Es muy bonito Es algo que tú Te lo has llevado Sabes que la televisión Es un poco como un desfile Y no es un poco Entretener a la gente Entonces no te olvides De eso Enhorabuena Muy bien Gracias Yomari Además te faltó agregar Yomari Sin conflictos Sin conflictos Gracias Clarisa Jackie Sí también felicidades Por lo de Sin Conflictos Yo lo aplaudo muchísimo Gracias Clarisa ¿Estabas hipnotizada O algo así? ¿Cuándo? Cuando hiciste las fotos Ay horrible Es que no No se te veía el miedo O eres muy buena actriz Bueno Porque ella así Ay que me No Ya después Cogí un poquito De confianza Pero estaba temblando Este felicito No no ¿Cómo? Bueno Felicidades Lo hiciste divinamente Proyectas hermoso En las fotos Eres muy fotogénica Así que Sigue adelante Gracias Muchas gracias A ver Su majestad Su majestad No nos quedó muy claro ¿Quién la trajo? Yo Clarisa Mi amor Te tocó El animal más difícil Pero tú Eres como la talántula ¿Oíste? Porque estás tejiendo Una telaraña Y estás atrapando A todo el mundo En ella Ay, 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 ay Y lo bueno Es que tú no eres venenosa Como otras Dominicano Dominicano A votar A votar No digan después Que yo no lo dije Gracias Ay Dios mío Bueno Si usted quiere Que Clarisa Se convierta En nueva reina De nuestra belleza latina Esté muy pendiente Porque ya mismo Le decimos Cómo podrá votar Por ella Clarisa Por favor Clarisa Bella Ven Acércate por favor Aquí conmigo Ay, ay, ay Siempre es un placer Tenerte cerca Y no muchas veces Me dan la oportunidad Oye, dime por favor ¿Qué te pareció La evaluación del jurado? Bueno, excelente Yo pienso que Me hiciese miedo De esa tarántula Y la verdad que No se oye Corta, corta, corta No se oye ¿Corte, señor? Sí, sí, corta Ah, por favor Ok, tenemos un problema Ahí con tu micrófono Pero no te preocupes A ver si pueden mandar Alguien de audio Por favor Que le arreglen El micrófono A la cabeza Bueno, no te preocupes Oye, bien Sensacional, ¿no? ¿Y la foto? Sí No, increíble Bueno, a mí me gustó Increíble, ¿verdad? Sí Oye, ¿sabes qué estaba yo pensando? ¿Qué estará pensando tu papá ahorita? Pues no sé Seguro muriendo Se le dio un error también Viendo esa tarántula Es que él no te apoyaba, ¿no? No No te apoyaba ¿Cómo te sientes en este momento? Bien Bien El sonidista, señores y señores Es Domingo Fabián Molina Es el papá de Clarisa Si se puede quitar los lentes Y la gorra, por favor Se lo vamos a agradecer, señor Le quedó muy bien el audio Le tengo que decir, ¿eh? Muy buen sonidista Llegó a apoyar a Clarisa Clarisa, señoras y señores Bienvenido, señor Bienvenido a todos estos niños Oiga, ¿qué dice ahora que la ve En la gran semifinal A esta hermosura de hija que tiene? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué piensa usted ahora Que está en la semifinal? Pienso que ha logrado Subjetivo Estoy muy orgulloso de ella Estamos apoyando un 100% ¿Un 100%? Sí Oiga, ¿cuándo la veía cada domingo ¿Qué decía? Oh, no Haciendo lo mismo que le hacía jurado Que tratara de esforzar y hacer mejor trabajo ¿Y lo ha hecho? Yo sé que ella puede y lo ha hecho Y lo ha hecho muy bien, además, ¿no? Sí, sin duda alguna Oiga, por cierto ¿Me puede checar tantito aquí el audio De mi micrófono? No, no está jalando muy bien Es nuestro sonidista oficial Señor, muchas gracias, de verdad ¿Ya viste, Clarisa? Apoyándote tu padre Como es de vivo La unión familiar Es lo más importante para nosotros Señoras y señores Y creo que en este caso podemos decir Visión completa Bueno, mientras Clarisa recibe El mejor de los abrazos Señoras y señores Nosotros le mostramos La verdadera razón De él Porque regresó Lissandra aquí A nuestra belleza latina Chequen, por favor ¿Qué cosa, eh? ¡¿Con mí?! ¡Sí! ¡Ahorita, mi amor! ¿Qué pasó? La única que se quedó ahí sentadita Tomando el sol Fue Natalia Voy a cambiarme A compartir con ustedes ¡Ahora! Luego llegó Lissandra Y producción nos dijo De lo que iba a hacer Yo también voy a ser Una de las finalistas De nuestra belleza latina ¡Sí! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¿Qué? ¿Cómo es esto? Ya saben Voy a suplantar la eliminada ¿Sí? La eliminada de este domingo Así que Pues la que salga Pues por ella Entro yo La reacción de Natalia No fue tan buena Como la de nosotras Y pienso que no es justo Que si una ya se fue Entonces vengan Y decidan traer a una Pero ni Gaysa Tu mejor amiga ¿No te gustaría? Estoy hablando que El concurso Y la amistad Son dos cosas diferentes Sí entiendo lo que dice Natalia De que bueno Nosotras Ya nos Estuvimos encerradas Dos semanas ¿Me entiendes? A lo mejor Nosotras ya estamos Más presionadas Y tú ya vienes Como más fresh Y yo Como siempre Digo lo que siento No puedo ocultar Se me nota legua Soy muy expresiva ¿Qué cosas dicen Negativas de nosotras? Por ejemplo No sé De Natalia Que es una conflictiva Que discute con todo el mundo Que por fin sacó sus carras No la vimos contenta No le hizo mucho chiste De Francisca Muchas dicen Que no es muy bonita O sea Que no te ven Como la típica Miss Universo Pero tienes que saber Que tienes mucho público Porque hay mucha gente Que si te quiere Mariana la os La gente la odia Ya sé que Ahí tienes que hacer bajas Pienso que todas las chicas Tomaron las críticas De las personas Allá afuera Bastante bien Katerin Ay Dios mío Te ponen con ¿Cómo se llama el muñequito De ese golo? My precious Por los ojos Ay que malo La gente es malo Por favor Esas cosas no me pueden afectar Porque yo le puedo gustar A algunas personas Pero a otras no No soy perfecta Tampoco pretendo Buscarle a todo el mundo Así que No me afecto La que más hablan De personalidad Es de Natalia Pero podemos hablar De otra cosa No sé Porque otra vez El tema sería Natalia Y la verdad Que esto es nuestra Viesa latina No Natalia Chicas voy a hacer Un último brindis Y si quieren Después nos botamos Todas en la piscina Que hay mucho calor Dale Feliz día De los inocentes ¿Qué? No me quedo No me quedo No me quedo No me quedo Quien entre Natalia Y Mariana Se une Al cuadro de finalistas Pasamos a uno De los momentos Más elegantes De la noche Bueno Ellas desfilan Sus mejores galas Al ritmo De la banda Más pega Como dicen por ahí Del momento Así es Fuerte el aplauso Para la arrolladora Bamba de Limón Y mis bellezas Claro Vamos amigos Lo hiciste otra vez Eres más inteligente Que hermosa Pero más mala Que las dos cosas Y darte otra vez Porque volviste Y me insistías Si en realidad Tú no me querías Y entraste poco a poco Por donde sabías Juraste que esta vencia No me fallarías Te acariciaste el alma Con mentiras Y todo esto No lo merecías Volviste para asegurar Que aún te quedo Y sin pensar Un poco en mí Te aprovechaste De este amor sincero Tan solo para alimentar Tu ego Y yo creí Que tú me amabas Que tonto fui Y por no pensar Y por no pensar Si ya te conocía Seguramente Seguramente Esto habría que pasar Pero este amor Me tuvo ciego Volví a dejar Todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre Fui yo el que perdí Y ahora ya termino De tu obra Y que me tienes A tus pies Me abandonas Otra vez Y yo creí Que tú me amabas Que tonto fui Y que me tienes A tus pies Me abandonas Otra vez ¡Vaya bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Que se escuche fuerte El aplauso para ellos! ¡Qué hermosos vestidos! Y ni hablar De los accesorios De Catherine Evans Amigos Tenemos que hacer Una pausa Pero cuando regresemos Se acabó la espera Sabremos Quién es la cuarta finalista Que irá Por los 200 mil dólares En premios ¿Será Natalia? ¿Será Mariana? ¿Javier? ¡Usted no le cambie Por favor! Porque la pregunta final Que deberán contestar En mis bellezas Está como para agarrarse La peluca Bueno Digo, usted que puede ¿No? Bueno, usted no lo puede agarrar Pero nosotros sí Ya regresamos A esta gran semifinal De Nuestra Belleza Latina Ya volvemos Y continuamos En Nuestra Belleza Latina En su gran semifinal Ya tenemos Tres finalistas Ellas son Francisca y Clarisa De Nueva York Y Catherine De Puerto Rico Solo queda saber Quién será la cuarta belleza Que se une a ellas Como finalista Y competirá Por la corona Ahora sí Señores y señores Tengo el momento De conocer Quién es la belleza Que continúa En carrera En ruta A la gran final El público El público habló Y con un 61% De los votos La belleza Que esta noche Continúa Soñando con ser La próxima Nuestra Belleza Latina Mariana Es Pero qué cree Antes veamos Cómo le fue a Mariana En su sesión de fotos Chequen esto Mariana El zorro Es un animal Muy astuto Como lo eres tú Demuéstrame belleza Con inteligencia A la misma vez Como que se está Poniendo nervioso Qué miedo Se le hará como A los perros Que primero te huelen No me ataques Ven No Ven Vamos a hacer unas fotos Tienen que quedar Muy bonitas Y no me corren Thank you La verdad es que pensé Que iba a ser Un poquito más Doméstica Salió medio Salmaje Maya Se metía Abajo Todos los sillones No podía yo Sacarla Escapaba Se escapaba Y ya no iba yo Corriendo Atrás de ella Osmelito Te voy a demostrar Que una mujer bonita También es inteligente Te vas a quedar Con el ojo cuadrado María Necesito que te concentres Entre más te tranquilices Más rápido acabamos Sí Maya Volteame ¿En serio que me asiste? Lo que hago, porque a Osmele le gusta mi foto. Que se escuche, por favor, el aplauso para Mariana. Por poco se te escapa el zorro, Mariana. Pero bueno, ¿cómo quedó la foto? Vamos a verla. Ahí está, muy bien. Muy bien. Hermosa fotografía, sin duda alguna, Mariana. Felicidades. Eso es lo que pienso yo. Pero ¿qué piensa el jurado? Yo, Mari. Felicidades por la foto impresionante. Mariana, yo creo que tú has sido el ángel de la competencia. Tú has tenido ese ángel que has sabido dar tu opinión, pero siempre de una forma como con cariño, como bonita. Todo lo que has hecho, lo has hecho con mucho cariño. Entonces creo que eso es lo que te ha caracterizado en esta competencia y has sido una muy buena competidora. No se sabe lo que va a pasar. Siento que las dos últimas semanas, tú siempre, como que siento que ya te ha afectado la competencia y ya te siento demasiado pensativa y demasiado como... Creo que desde que se fue Cintia te has sentido como un poquito sola. Como consejo, siempre que, si quieres dedicarte para el mundo de la televisión, tienes que siempre subirle dos rayas a tu personalidad. No por la tuya, sino yo le subo tres rayas a mi personalidad. Cuando me quita la cámara no soy así de loco. Debajo tres. Entonces siempre, acuérdate que cuando estemos enfrente de algo le tenemos que subir tres rayas. Para, para, porque estamos de alguna forma entreteniendo. ¿Ok? Pero enhorabuena por todo. Yomari, muchas gracias. No es cierto, tú siempre eres el mismo. Sí, sí, es el mismo. Y muy divertido, además. Muy divertido. Jackie... ¿Verdad que sí? Así de chispa siempre. Ese con cámara o sin cámara es el mismo. Exacto. Mariana, te tengo que decir que hoy te ves especialmente hermosa. Ay, gracias. Tu cara, tu maquillaje, tu pelo, tu vestido, te ves perfecta. Tu foto... ¡Me encantó! Yo las admiro tanto porque yo con ninguno de los que he visto, yo hubiera podido hacer una foto. Así que felicidades. Un gran trabajo, Mariana. Te ves bien. Gracias, Jackie. Osmer. Bueno, Mariana, mira, yo te veo a ti así, una vestidita de rojo. Y me recuerdo con la foto. Al cuento de la caperucita roja. Pero esto al revés. En este caso, es el zorrito el que está detrás de la buscando la abuelita. Así que felicidades. Gracias. Te fue bien. Y la foto muy bonita. Gracias. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Felicidades. Ven para acá, por favor. Déjame tenerte cerca también. Te ves hermosa esta noche. Hermosa, de verdad. Y además, tú eres defensora de los animales, amante de los animales, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sí. No le temes a ninguno, al contrario. No, no, no les temo. Me gusta protegerlos. Ya lo vimos, ya lo vimos con ese zorrito. Ya lo vimos. Incluso, ¿quiénes son Goofy y Coco, eh? Ay, mis perritos. Ay. Pues creo que ellos te van a mandar un saludo. Esto sí lo quiero ver, producción. A ver, ¿cómo es esto del saludo? Mira, Mariana, ¿con quién estamos? El Coco y tu Goofy. Ellos también están votando por ti. ¿Y qué crees? Coco ya audicionó para nuestra belleza canina. ¡Te queremos! Eso estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Coco y Goofy ya audicionaron para nuestra belleza canina. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Yo creo que lo tienen ganado, así que adelante los apoyo. Bueno, pues ahí está. Te desearon toda la suerte del mundo, señoras y señores. Y bueno, además yo quiero felicitarte porque estás en la edición de mayo de la prestigiosa revista People en Español. Felicidades. Específicamente en la sección de Pontebella. Esto, claro, a raíz de que ganaras el reto de la foto de Baja del Agua, ¿te acuerdas? Hace unas semanas atrás. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue la sesión de fotos. La edición, por cierto, estará a la venta a partir de esta misma semana. ¡Qué hermosura! Vean nada más. ¡Qué hermosura! Fuerte el aplauso, por favor. Ahora pasamos contigo, mi chiqui. Adelante. Gracias, Javier. Y hablando de People en Español, amigos, tenemos que felicitar a la eterna chica People, Natalia, quien nuevamente se ha colocado como la favorita del público en esta revista. Recuerde que si usted quiere que su candidata favorita sea la chica People de la semana, entre ahora mismo a peopleenespañol.com y vote. Esta semana recuerde que es su última oportunidad. También déjenos saber qué piensa sobre ella utilizando el hashtag NBLChicaPeople. Únase a la conversación ahora mismo. ¡Felicidades, Natalia! Gracias. Pero, ¿cómo le fue a nuestra querida Natalia en su sesión de fotos salvaje? No me lo cuentes. Ahí está. Niña, con esa bocota que tú tienes... Este animal te queda muy bien. Necesito que te metas en las escamas de este animal y te conviertas en una bella. Sí, en una bella lagarta. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, no! Me parece que va a brincar. ¡Ay, está respirando muy rápido! ¡Ay! 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 Voy a tener que usar la imaginación, ser un poco creativa, a ver qué toca hacer con él. Me lo voy a comer. En mi país me lo comería. Vamos a trabajar juntos. A ver, ¿qué hacemos? ¡Ay! ¡Ay! Ya no me falta. Creo que me fue bien porque la verdad me lo disfruté. Estaba ansiosa por comenzar el foro, porque me encanta la pintura en el cuerpo, el peinado, el maquillaje. Me encantó el animal, se portó muy bien. ¡Ay! ¡Me está haciendo p***! ¡Y huele feo! La foto va a quedar súper bien porque la idea es que el lagarto vaya saliendo del pantano junto con él. Me transformé en una mujer lagarta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo no se iba a hacer del baño el pobre lagarto si le dijiste que te lo ibas a comer? ¡Es increíble! ¡Fuerte el aplauso para Natalia! Ahora vamos a ver el resultado final de la fotografía. Aquí está. Ahí está la fotografía. Muy buena fotografía, sin duda alguna. Yomari, ¿qué piensas? Bueno, enhorabuena por la fotografía. Natalia, indiscutiblemente has sido alguien muy importante en este show. Creo que has generado mucho contenido. Eso yo lo aprecio porque es un reality show y creo que es parte del show. Entonces, te considero una mujer muy inteligente. Siento que no pensaste que ibas a llegar hasta aquí. Por eso hiciste muchas cosas como diciendo voy a mantenerme. Me alegro que hayas llegado hasta aquí. Como consejo, las redes sociales es como donde la gente expresa el amor y expresa sus frustraciones y se las echa a otra gente. Sé fuerte, sé muy fuerte y piensa que lo que has cambiado es la nueva Natalia y siempre tira hacia adelante y mira a esa Natalia para que sigas adelante. Enhorabuena y hasta donde tengas que llegar. Gracias, Yomari. Jackie. Natalia, estoy de acuerdo con Yomari. Yo creo que el día que termine todo esto tienes que agradecerle a todo el público que te ha estado apoyando hasta el día de hoy. Gracias a ellos has seguido aquí y estás aquí ya en la semifinal. Tu foto me encantó. Divina Cuerpazo, qué trabajo con el lagarto hiciste. Maravilloso, Natalia. Te felicito. Súper, súper fotogénica. Muy bien. Gracias, Jackson. Osmel. Mira, yo creo que antes de evaluar a Natalia hay que felicitar al grupo de Renan por este trabajo que hizo tan maravilloso. Y al fotógrafo Felipe Cuevas por estas fotos tan maravillosas. Y la producción sobre todo. Siempre. Espectacular. Que es el que inventó todo esto. Claro. Pero Natalia, déjame decirte algo. Me dejaste con la boca abierta. Déjame decirte, el lagarto llamó, muérete que se enamoró de ti, dice que no puede vivir sin ti, que si tú no lo llamas urgentemente se va a convertir en un par de zapatos o en una cartera. Gracias, eso es todo. Muy bien, gracias, Osmel. Ven, Natalia, acompáñame por favor aquí al centro. Ven, Guapura. Ven para acá. Ven para acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? La verdad, muy bien. ¿La verdad, muy contenta? Feliz. ¿Sí? ¿Feliz? Feliz. Bueno, si yo te digo el nombre de José Fernando Casco, ¿te suena? ¿Sí? ¿Qué dices? Mi papá. Tu papá. Vamos a ver. Hija, me siento muy orgulloso por todo lo que has hecho y logrado en el camino de tu vida. He vivido paso a paso este evento y he visto lágrimas en tus ojos. También en esos momentos mi corazón ha hidrado. Y no creas, la distancia no es un obstáculo para los dos, porque estoy contigo y quiero también darle las gracias a todos tus fans alrededor del mundo. Que con su voto te han llevado unos destazos. Y es el mejor regalo que Dios le pudo haber dado. A ti, hija, adorada. Yo te amo y que Dios te bendiga de todo corazón. Te digo que te amo y te adoro. Ahí está tu padre desde Honduras, apoyándote y diciendo las palabras que son, me imagino, oro para ti. ¿Ese cuánto que no lo ves, eh? Cinco años y tengo que decir de que él, aparte, después de mi hija, él es lo más importante que yo tengo. Él me enseñó tanto, tiene un corazón que vale oro, es lo mejor, el mejor padre que Dios me pudo haber dado. Realmente lo amo, te extraño. Espero poder verte ya. Nosotros también lo esperamos, eh. Fuerte el aplauso para Natalia, para su señor padre. Y, pues bueno, hoy tú, Natalia, te estás jugando todo junto a Mariana. Tu posición y la competencia, en fin. ¿Quién de ellas entra al cuadro de finalistas, señores y señores? No le cambie, que en solo minutos le decimos. Además, mis bellezas se enfrentan a la pregunta final, una que pudiera definir su destino. Ya volvemos a esta gran semifinal de Nuestra Belleza Latina. No se vaya, familia. La semana pasada estuvimos en... Donde vivimos una experiencia a lo Maybelline, New York. El Beto nos dio la oportunidad de realmente ver el poder de las posibilidades que todas tenemos. De crear nuestro propio estilo. Eso es lo que significa Maybelline, New York. Y la que se lleva los 10 mil dólares es Katherine. Delvin nos ayudó y enseñó muchísimo. Compartió con nosotras las últimas tendencias de maquillaje. Creo que el poder de Maybelline es que todas podamos recrear los looks en casa. Aquí también estamos grabando el comercial de Fit Me, Matt y Paulette. Aquí. En Nueva York, la gente es audaz, expresiva. ¡Todo lo posible! Después de vivir esta experiencia, realmente entendemos lo que es Maybelline, New York. Y así quiero vivir. Tal vez es ella. Tal vez es Maybelline. Esto es nuestra belleza latina en su gran semifinal. La próxima semana ya tendremos nueva reina. Una que será elegida por ustedes, nuestro público y nuestro jurado. La ganadora se llevará 200 mil dólares en premios que incluyen un auto y un contrato por un año con Univision. Hay mucho en juego, Javier. Y todavía nos falta por saber si es Natalia o Mariana la que se unirá a Francisca, Clarisa y Katherine al cuadro de finalistas que lucharán por esa corona. La decisión ya está tomada y el resultado sorprenderá a muchos, sin duda. Bueno, pero antes de que todo esto ocurra, todas ellas deben contestar esa pregunta final. Así es. Es bien importante, belleza, que escuchen bien la pregunta para que puedan dar la mejor respuesta. Les recordamos que lo que digan puede determinar su futuro en la competencia. Las preguntas están basadas en temas de actualidad, así que mucha suerte, muchachas. Así es, cuando mencione su nombre, ustedes deberán caminar hasta el frasco de cristal, tomar un número y decirlo en voz alta. A la misma vez, esperar que salga la pregunta que corresponde al número en pantalla. Yo se las leeré para que así ustedes vayan pensando las respuestas. Muy importante. Solo tendrá un minuto para contestar, así que de nuevo que las acompañe la suerte, chicas. El primer turno, el primer turno es para Katherine. Por favor, tu pregunta. Muy bien. Pregunta dice el sobre número dos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas del matrimonio entre personas del mismo sexo? Pienso que uno de los peores errores que puede cometer el ser humano es juzgar y prejuiciar a los demás. Pienso que cada cual es dueño de sus palabras, capitán de su destino. Entonces, pienso que por más diferentes que seamos, todos somos iguales. El amor es de confiar, el amor es nobleza, el amor no hiere, el amor no humilla. El amor cuando se da y se recibe siempre va a ser benigno y con mucha bendición. ¡Bravo! ¡Gracias, Katherine! Regresa a tu posición, muñeca. Y continuamos ahora con la pregunta de Natalia. ¡Gracias, Natalia! Pregunta número cuatro, según indica este sobre. La pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que los hombres deban aprender de las mujeres y por qué? Bueno, yo creo que la mujer ha aprendido mucho del hombre. Y creo que el hombre tiene que aprender de la mujer el cómo la mujer cuida de sus hijos. Que los hijos para una mujer es lo más importante. Y no sé, creo que la mujer ahora en día es muy... ¡Oh, my God, estoy nerviosa! La mujer ahora en día es muy trabajadora, sale adelante. Somos lo que llevamos el machete en la casa. Entonces, pienso que el hombre tiene que aprender muchas cosas de la mujer, tanto como la mujer del hombre. ¡Gracias, Natalia! Natalia regresa a su posición. Y ahora el turno de la pregunta para Francisca. ¡Uno! El sobre es el número uno. ¿Me ayudas? Gracias, Chiqui. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que Estados Unidos está listo para tener una mujer como presidente del país? ¿Por qué? Definitivamente creo que sí. Creo que la mujer ha demostrado que no existen límites para ella. Hemos alcanzado puestos sociales increíbles y en todo lo que nos hemos propuesto. Realmente, años atrás no se pensaba que iba a haber un presidente de color. Y hoy en día nuestro presidente es de color. Es tiempo de cambios y la mujer puede desempeñar un papel importante en cualquier tarea que decida. Gracias, Francisca. Regresas a tu posición, corazón. Y ahora, Mariana, camina para estoger su pregunta. Venga, Mariana. Sobre número tres. La pregunta es la siguiente, Mariana. Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegirías en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana? Bueno, si hubiese un holocausto, no creo que haya, pero si lo hubiese, yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés, porque la teoría de que venimos del chimpancé, entonces, no sé. Ok. ¡Qué difícil! Muy bien. Gracias, Mariana. Regresas a tu posición. Los nervios, de verdad. Es tremendo en este momento, Chiqui. Lo traicionan a uno. Y ahora el turno para Clarisa. Es muy difícil, sin duda alguna. Clarisa, muchas gracias. ¿Te entrego el sobre de Mariana? Gracias, Chiqui. Qué bueno que estás aquí, ¿eh? Pregunta número cinco. ¿Qué les dirías a todas esas personas que están en contra de los concursos de belleza y aseguran que las mises son objetos más que mujeres? Pues, definitivamente, los concursos de belleza sí miran la belleza, pero la belleza va más allá que el físico. Entonces, le digo a esas personas que solamente ven el físico que detrás de un concurso hay mucha preparación, lo que es mentalmente, emocionalmente e intelectualmente. Nosotros vamos por un proceso. No solamente es lo que se ve la noche final, sino lo que hacemos antes de llegar a la noche final, que es todo un proceso muy difícil. Claro que sí, la belleza integral. Gracias, Clarisa. Regresa con tus compañeras, corazón. Felicidades, bellezas. Clarisa, regresa, por favor, a tu posición. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué piensa el público en las redes sociales? Pasamos de inmediato con Roger y Aleida para que nos cuenten un poco. Adelante, chicos. Espera. Gracias, Javier. Wow, creo que las preguntas eran muy buenas y ellas contestaron muy bien. El público está apoyando ya a su favorita desde ya y están locos por saber cómo podrán votar por ellas. También les cuento que las chicas tuvieron esta semana la oportunidad de visitar las oficinas de Facebook para recibir un entrenamiento en cómo manejar correctamente sus cuentas y de paso verificarlas. Así que a seguirlas, a darles like y a seguir apoyándolas. Les agradecemos a la gente de Facebook porque trataron como estrellas a nuestras bellezas y además visitaron estas oficinas y trajo un premio incluido. Así es, porque siempre hay una recompensa basado en su entrenamiento y en los resultados de su examen. Facebook eligió una ganadora y Univision Móvil le decidió regalar el teléfono celular inteligente con servicio de un año para que siempre esté conectada con sus fans. Y la ganadora es... ¡Catherine de Puerto Rico! ¡Felicidades, Catherine! ¡Venga, Catherine! Ahí la estamos viendo. ¡Felicidades, Catherine! Recuerden que Univision Móvil es el número uno de planes internacionales incluido. Para más detalles, visiten univision.mobile.com Así es, también queremos felicitar a Irianis Rivera por convertirse en la NBL Superwoman de esta semana. Participa en Instagram subiendo tu foto con un look deportivo que te haga sentir fuerte usando el hashtag NBL Superwoman. Y es la última oportunidad, chicas, así que a subir sus fotos. Y ustedes no pueden moverse porque enseguida llega el desfile en trajes de baño. Ya sabía, me encanta esa parte. Ellas van a desfilar al ritmo de la música de Cristian Daniel. Entonces es hora de conectarse ya a la cuenta de Vine de Nuestra Belleza Latina. Así pueden ver a cada una de ellas, 360 grados de nuestras bellezas. Háganlo ahora mismo para que vean nada más esta visión de las chicas. ¡Guau, guau, guau! Y bueno, chicos, mil gracias por votar en la última de las sorpresas, Kia. Las chicas se fueron de Tour for Miami conmigo. Gracias a ustedes. Miren qué bien la pasamos. ¡Qué bien, eh! ¡Sorpresa! ¡Chicas, esa leida! Bueno, yo hoy me voy a hacer cargo de la sorpresa, Kia. Y nos vamos a un dog tour. ¡Bien! ¡Nos vamos! ¡Vámonos de eso! ¡Ay! 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 ¡Ya lo pasaron, eh! Increíble. Recuerden visitar nuestrabellezalatina.com, diagonal, sorpréndelas para ver la sorpresa completita. Y ya saben, no se olviden de usar el hashtag SorpresaNBL y mención en la ropa Kia. Y antes de conocer quién entre Natalia y Mariana es la cuarta belleza que se convierte en finalista esta noche. Y va rumbo a la gran final, ellas van a desfilar en trajes de baño. Para que nos cuenten un poco más, pasamos inmediato con Javi y Chiqua, así que adelante. Así es, Roger. Llegó nuestra parte favorita, ¿eh? Tu parte favorita, donde tú mandas a tu mujer a ver si ya los niños se durmieron, ¿no? Bueno, sí, sí, tengo que confesarlo. Bueno, esta vez la pasarela se ilumina con la presencia del joven boricua, Cristian Daniel. Él canta su éxito, Me vuelvo un cobarde. Mientras que mis bellezas desfilan en trajes de baño. Fuerte el aplauso para ellos, familia. Como se le dice un corazón que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra. Es decirle que no tiene la razón, es como apagar de un solo golpe las estrellas. Desde que te vi, me enamoré y supe que vendrías a cambiar mi vida entera. Tú eres la princesa. Tú eres la princesa que soñé, pero ¿de qué me sirve amar a una mujer ajena? Tú eres la princesa. 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 Tú eres el ángel. Tú eres la princesa. ¡Gracias! Fui con este mundo al revés, camino por las calles, hablo solo todo el día Puso entre la espada y la pared y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me creo, tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo, sentí lo que siento Quisiera besarte por mi silencio o en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje pero cuando llegue el momento de hablarte Vuelvo a probarte Vuelvo a probarte ¡Qué maravilla! ¡Fuerte el aplauso para Christian Daniel y las bellezas! ¡Qué hermoso tema Christian! ¡Uno que ha estado por varias semanas en las primeras posiciones! Y sé que te has estado presentando por todos los Estados Unidos Pero cuando regresemos sabremos cuál es la cuarta belleza que entra al cuadro de finalista Será Natalia, será Mariana, además le decimos cómo votar por su favorita en esta última semana de nuestra belleza latina No le cambia, ya venimos Además recibirá un contrato exclusivo con Univision En total nuestra nueva reina podrá disfrutar de premios que están valuados por alrededor de 200 mil dólares Y continuamos en nuestra belleza latina en su gran semifinal Y a Francisca y Clarisa de Nueva York junto a Catherine de Puerto Rico Son las tres bellezas que tienen un lugar asegurado en la gran final Así es, pero falta una belleza para completar el cuadro de las cuatro finalistas que lucharán por la tan codiciada corona Pues se acabó la espera, el momento que todos estamos esperando La belleza que se convierte en finalista Irá directo además a la gran final Es La belleza que ha sido favorecida con un 61% de los votos de nuestra audiencia Es Es Esta es la más dolorosa de las eliminaciones Es porque estar tan cerca y terminar la carrera por la corona hoy pues no es nada fácil Pero a las dos le deseamos mucha suerte y sabemos que grandes cosas vendrán una vez que salgan de aquí Así es, la próxima semana será la gran final y tendremos una gala de lujo con Ricky Martin, Prince Royce Aleida también ha preparado un número musical sin precedentes para entregar la corona de una manera completamente diferente Además también llega Espinosa Paz Así que usted tiene que acompañarnos Muchas sorpresas Javier Así es Chiqui, pero ahora sí se terminó la espera La belleza que se convierte en finalista Ahora mismo es Pero antes Antes déjeme hablar por favor con el jurado para que nos dé sus últimas palabras, sus recomendaciones Antes de la gran final Jomari, Jackie, Osbel Yo quiero saltar y agarrarte Yo también Yo quisiera un poco hablar con el público Porque yo creo que este momento ya es el público Primero agradecer al público que siempre viene aquí y al público Al público que está en casa, que nos ha hecho el número uno por una temporada entera Creo que a veces en las redes sociales se empieza una guerra como de países Siento que han agarrado una costumbre como piensan que levantan a alguien insultando a otra persona Entonces yo creo que cada vez que insultamos a alguien latino ponemos esa basura en los latinos Entonces todos somos latinos Creo que debemos de aprender y pido a la gente en casa que aprendan a levantar a alguien Levanta a quien tú quieras, di lo maravilloso que es Pero a quien no lo quieras, no lo quieras, no te guste, no hables de él No pasa nada porque al final de cuentas esto es un concurso de latinos Y la gente nos toma como latinos Y todo lo feo que hablemos entre nosotros es feo para nosotros Vota por la chica que realmente vas a querer ver en la televisión Porque estas chicas van a ser reinas Pero realmente un día soñaron con estar en la televisión Y esta es su plataforma Entonces creo que es justo para ellas Que cuando votéis por ellas y las hagáis reinas Al día siguiente, al mes siguiente, cuando vayan a Uvideos Vayan a verla Cuando al día siguiente estén en Desperta América Sigan ahí y no cambien de canal Cuando vayan a Sábado Gigante Usted vayan corriendo a ver a Sábado Gigante Porque esa es su responsabilidad Y es el respeto que les deben a ellas Por estas 12 semanas que nos han entretenido a todos Muy bien, gracias Yomari Aparte me encanta Yomari porque a pesar de que es español Se siente latino Claro que sí Es un español muy latino, esa es la verdad Ya te adoptamos Que viva el saborcito latino Es el primer español latino en realidad Ya aquí, corazón Gracias Bueno, también quiero dirigirme al público Porque creo que durante estas semanas Hemos disfrutado de grandes bellezas De mucho talento Pero la realidad es que las mejores están aquí Ustedes decidieron Quien estuviera aquí Estoy muy contenta Yo y yo creo que todas nosotras Nos debemos de sentir muy orgullosas Porque estamos muy bien representadas las latinas Esto es una fiesta para la mujer latina Ahora Todas son bellas Todas son talentosas Pero estoy con Yomari ¿A quién de ellas quiere ver todos los días en su televisión? ¿Quién de ellas les va a alegrar el día? ¿A quién quieren ver diario? Eso ténganlo muy en mente Por esa Por esa chica es la que ustedes tienen que votar Así que Está en usted la decisión Obvio también vamos a cooperar aquí el jurado Pero Quiero ver qué piensa usted Comentario clave Bien dicho Bien dicho, Jackie Sin duda alguna ¿Pero qué dice su majestad? Que vino demorado hoy Hoy viene demorado Bueno, su majestad Ya no tiene más nada que decir Porque estos dos Ya han hecho un discurso demasiado largo Y yo lo he visto Yo he visto esto Durante toda la temporada Y he dicho lo que pienso He dado consejo Nosotros sabemos cuál es la mejor Ahora el público Tiene que votar por la mejor Y ahí está la mejor Así es Así que a votar De todo lo que puedo decirle Gracias Un hombre de pocas palabras Pero Es un hombre de pocas palabras Pero hechos Tirmes Sin duda alguna Ahora sí Ahora sí, señores y señores Se terminó la espera La belleza Que se convierte en finalista Ahora mismo Es Pero antes No, no es cierto Ahora sí, señores y señores Es Ella es Natalia Felicidades a Natalia Puedes estar tranquila Ya eres finalista Natalia Y continúas además En carrera Hacia la gran final En mi corazón Ven Mariana Por favor Ven acá Por favor Ven acá Ven acá Que siempre ha sido una reina Desde el primer momento Tenemos que decirte Lo has hecho Estupendamente bien Gracias Este es un gran día Para ti Porque llegaste hasta aquí Y no cualquiera Eres una mujer hermosa De verdad Te lo digo De manera personal No nada más por fuera Sino por dentro Eres una niña hermosa Tienes un público Que te ama Y debes de sentirte Muy orgullosa de ti De verdad Mariana Y yo estoy segura Que su papá Que ha sido una pieza fundamental En tu vida Está muy orgulloso de ti ¿Qué le quieres decir? Nada Que lo amo Que gracias por siempre apoyarme Que he aprendido muchísimo de él Que es mi ejemplo a seguir Y que espero haberlo hecho sentir orgulloso Y nosotros esperamos Que te lleves los mejores recuerdos De aquí De nuestra belleza latina Aquí está tu casa Tu última pasarela Y despierte de tu gente Mariana Preciosa Fuerte el aplauso Para Mariana de Houston Mientras tanto Le recordamos Que si usted quiere Que Katherine Se convierta En la próxima reina De nuestra belleza latina Llame al 1-866-918-8801 O vote a través de Twitter Utilizando el hashtag NBL NBL Natalia Voto Les recordamos Que la nueva reina De nuestra belleza latina Será escogida por ustedes El público Y nuestro jurado Así que A votar Por su favorita Nosotros los esperamos En la gran gala final De esta novena temporada Los invitamos A que continúen conectados A través de NuestraBellezaLatina.com Así es Hasta el próximo domingo Familia Ahora pasamos Con sal y pimienta Delante Lourdes Carlitos y Chomari Muy buenas Muy buenas noches Hasta la próxima